¿Cómo te has sentido? ¿Cómo? ¿Cuándo está un bebé? Bien, bien. Los mareos van y vienen y casi no galán. Me imagino. Y ya no sé. Sé que ya no quieres nada conmigo. Tal vez nunca me perdones. Fui idiota. Mamá, yo sé que decir lo que siento no significa nada para ti. Luciana, todos menos yo, sabían que tú eres la hija de Linares. Yo estaba celoso, pensando que había algo entre tú y él. Y fueron los celos, la rabia, el despecho. Lo que me llevó a casarme con Gala. Pero nunca el amor. Porque mi amor es. Y serás el último día de mi vida. ¡Suscríbete al canal! Como luces madrugadas cuando llegas y me refugias